Amor No sé por ti amarador, quién sabe Cuando amante el corazón, me entiende Dile que tus lágrimas, no son de felicidad Dile que pensando en mí, lloraste Dile que la última vez, me intenso el amor En tu mente se escuchó mi nombre Ya sobre el sofá he puesto tu ropa Dile que se te hizo darte que estuviste conmigo Y si te pregunta quién su amor me roba Dile que toda la noche se quede en mi almohada Si quieres, mejor ir y comparar la noche se queda mi placer Cuando tú eres sobre mi lecho por lo que me has hecho En tu alma es decir, me culo prefiere sin él Si quieres, mejor ir y comparar la noche se queda mi placer Si quieres, mejor ir y comparar la noche se queda mi placer Cuando llores, mejor ir y comparar la noche se queda mi placer Cuando llores sobre mi lecho por lo que me has hecho No sé por el día marado, que está bien Cuando amante el corazón, me entiende Dile que tus lágrimas, no son de felicidad Dile que pensando en mí, lloraste Dile que la última vez que te hizo el amor En tu mente se escuchó mi nombre Ya sobre el sofá he puesto tu ropa Dile que se te hizo darte que estuviste conmigo Y si te preguntan si su amor te roba Dile que toda la noche se queda mi albó Si quieres, mejor ni comparar las noches Me da mil placeres Cuando llores sobre mi lecho Por lo que me has hecho Ven y cuéntame si es cierto Que tú lo prefieres Si quieres Si quieres Me ponen y comparar las noches Si queda mi placer Cuando llores sobre mi lecho Por lo que me has hecho Ven y cuéntame si es cierto Que tú lo prefieres Si quieres No, 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 no Un saludo para todas las chicas solteras Para todas las mujeres solteritas Que están por acá hoy día acompañándolas ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Cuántas solteras hay esta noche, por favor? ¡La mujer es soltera! ¡Es un grito!